Ya, es de lo poco que nos queda Compartir lo que tenemos Si no la merezcas Y no sabes disfrutar del bien Ya, llegará la agonía Tránsito por ahí 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 Tránsito, tránsito No olvides coger el recibo De tu vida envasada al vacío Se quemó donde guardaba el destino Cariño, creo que me he perdido No olvides coger mi recibo De mi vida envasada al vacío Se quemó donde Dios guardaba destino Cariño, creo que me he perdido Ya, de la mínima esperanza que nos queda sacará La semilla que con infancia de oscuridad vencerá Satanás, criada Entre burlas y maltrato Su alma el propio retrato De un futuro ídolo Como todos nosotros Gran potencialidad Descarrilada durante años Hasta que caen mis manos Palmas al cielo Las gotas del licuado Del planeta entero Y me lavo la cara con ellos Saboreando cada resquicio de esta humanidad Tumbado en la tierra seca Recibo el látigo que me dará fuerza para migrar De aquí bien alto Es el salto al vacío Asalto al desconocido Por la ignorancia de sensaciones nuevas Falleció un amigo La tardanza no implica falta de constancia Ya, somos docenas de creadores Que reuniremos lo necesario Vas a sentir raros a tus oídos No olvides coger el recibo De tu vida envasada al vacío Se quemó donde guardaban destinos Cariño, ven, creo que me he perdido No olvides coger el recibo De tu vida envasada al vacío Se quemó donde Dios guardaba todos los destinos Cariño, creo que me he perdido Ven, y ayúdame Tránsito por ahí Tránsito por ahí Bien Incorporación del espacio de retranquero A la vía pública Con ensañamiento de la sierra Coma Cuya rasante se respetará escrupulosamente Cuya rasante se respetará escrupulosamente Cuya rasante se respetará escrupulosamente Coma Coma